¡Hola! Hola chiquichicas y bienvenidos a un Direct Strike, estamos en un duelo, Morrix y Six contra mi Y bueno, tengo que daros malas noticias, aparte de que Starcraft está funcionando como el culo Pues ni siquiera Direct Strike, que es de las pocas cosas que funcionan junto a las mutaciones Funciona bien, hemos visto ya algún que otro bug, de hecho lo que hemos visto es que muchas unidades de The Hacker No atacan aéreo, en particular no atacaban a las átropos de Nova Entonces, bueno, me han dado dos buenas palizas debido a eso Y vamos a ver si ahora cambiando un poquito de ejército la cosa cambia Esperemos que sí Tampoco estoy seguro yo de ello, pero a lo mejor hay suerte, ¿qué quieres que te diga? Me ha hecho caso y se ha puesto Stainman No ha sido para hacerte caso, o sea, he estado viendo y dice, voy a probar otro Esto estaba pensando en pillarme Zagara Pero Zagara es que no me termina de gustar Vale Que por cierto, veo que os habéis... os habéis dado prisa en sacar unidades Joder, Nova no te dura una mierda, tío ¡Hombre! Contra tanto pestelin O sea, es normal, ¿no? Pero que... ¿Qué decir de...? ¿Qué coño? No me vayas de listillo, Morrie No me vayas de listillo, que a ti el tuyo tampoco te dura mucho Más que la Nova, sí No Sí Ha aguantado menos pestilins que la Nova, el tuyo Vale Porque él tiene dos unidades Y yo ahora sí, pero antes tenía un Borix Borix ¿El comunismo no está volviendo a intentar echar la culpa? No Lo está haciendo, que es diferente Vale, perfectísimo Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, como buenos cabrones Es sobrevolar el problema Sobrevolar el problema ¡Tú! Sobreexplosar el problema A ver, el caso es que yo me he cogido un ejército que se suele especializar en enemigos mecánicos Vosotros no vais a mecánico, tengo que jugar yo con otra estrategia No va a vano mecánico Más o menos No va no tiene porquiera mecánico Vale, lo diré de otra forma Casi todas sus unidades son mecánicos ¿Qué se usan? Normalmente Que usamos nosotros normalmente por la estrategia que nosotros usamos Pero no siempre se van con esas estrategias con Nova Estás ahí confundiendo lo que hacemos con lo que se suele hacer Vale Morix, ¿puedes dejar de pinguear eso? ¿El qué? No sé qué está... Mira, he pingueado una vez la defensa No he hecho nada más A mí no me Has pingueado tres veces He pingueado una ¡No! He pingueado una No, no, no puede ser ¿Ya vas con esas? ¡Qué mala hostia, tío! ¡Qué puta mala hostia! O sea, eso es tener mala baba, compañero Eso es tener muy mala baba O sea, eso es querer sangre, pero sangre de... Va a putear el cabrón Ese es el plan No, 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 no Pero es que esa unidad... Tela Mierda O sea, la unidad con la que me está yendo el compañero Que es la de la espachina Ojo Si a mí me puedo hacer un cristo Un cristo importante Además, un cristo poco divertido Que es lo peor Es que metí unas toñas La hija de su madre Metí unas toñas ¿Esto cuánto vale? 300 Pues sí, yo creo que lo vamos a comprar Yo creo que ahora mismo estamos aguantando relativamente bien Vale, perfectísimo Morrix Cuida mejor a tus sanitarios Mira lo maltratados que me los tienes Perdona Yo la veo viva Yo la veo un poquito jodida La veo viva Es lo que importa Sí que ha aguantado 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 tela ¿Por qué Gary estaba presidiendo como un pedófilo auro de Peace Hellbats? Ah, ni puta idea Con lo roto que está esto, a saber A lo mejor es otro bug No, no te llevo yo que no Lol No, no te los he matado en serio Claro que no tienes daño suficiente como para matar a esos Pesterins Ah, espera, pero si hago la mejora de la granada hace daño No, 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 tampoco Porque tienen escudo Pero bueno Les he bajado toda la energía con... Te da igual Yo la intento Voy a poner en otra de esas unidades que le gustan tanto a ti Ni se te ocurra Porque Spedman tiene muy buen anti-aéreo De hecho tiene de los mejores anti-aéreos del juego Junto con Nova No sé de que... No sé de que... No sé a cuál os referís A las atropos entendemos No Ah, vale ¿Ves lo que te digo que no tienes...? Es que no vas a tener nada suficiente para hacer lo que tú quieres hacer Ni O sea, te lo digo porque es que mis Pestelins tienen escudo Es una de las pocas cosas buenas que tienen mis Pestelins Entiendo Que tienen ese escudito más maravillosísimo Que destroza universos Esa unidad está muy rota, tío Esa unidad está muy rota Ah, sí, pero hace su función, ¿no? Sí, hombre, claro Las unidades rotas suelen hacer su función De hecho, lo que... Lo que les hace a estas rotas es que hacen su función mejor que otras unidades Sí Vale, perfecto ¿Ves cómo te he reventado los Pestelins? Sí, pero que... Se convierten en Pestelins En Zerglin, tío Me da igual Lo que me importa es destruir a los suicidas de mierda Ah, o sea que te he ido de Sara No Esa ha sido un golpe bajo, compañero Esa ha sido un golpe bajo Perdón Bueno, que perdón Yo, yo... No, no, no siento nada Pero tú no sientes nada No tienes emociones Sinceramente a veces las considero un... Sinceramente a veces las considero algo innecesario que nos hacen menos perfectos Muchas veces he pensado también que las emociones eran algo malo y tal A ver, las emociones son herramientas Si las sabes usar bien, son útiles Si las sabes usar mal, no Uy, no, los mecaseñores no Mierda ¿Qué pasa? ¿De qué hablas, Modis? ¿Puedes sacar las unidades? Los mecaseñores de la prole Portanaves, como se llamen Son... ¿Qué? Se saca las unidades que quiera, joder No, yo no sé de qué estás hablando, Moris Yo me estoy quejando de que me van a tocar las narices ¿El que te va a tocar las narices? Pues coño, ¿qué se le va a hacer? Es lo que se hace normalmente O sea, ¿qué quieres decirte, Moris? Yo es que tienes que explicarme mejor lo de lo que estás hablando Porque no entiendo a qué te refieres ¿Eres consciente de que puedo tirar a la aérea? ¿Verdad? Y que de hecho no va, tiene buen antiaérea ¿Verdad? Si Se distraen Mierda, mierda, mierda Eh, ¿por qué no va? Perdona Ah, coño, que vale 800, tío Oye, ya, ¿no? ¿Puede venir ya el señor? Le estoy esperando desde hace un tiempo Ah, vale, gracias Que no terminaba de llegar y me estaba poniendo ya impaciente Si no hay manera, tío Por cierto, ¿os he presentado a mi buen amigo Super Gary? No Ah, Super Gary, aunque sea mi enemigo, me hace gracia Es buena persona, que sí Todos sabemos que Super Gary es grande O sea, ¿por qué lo dudabas? No, 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 no era una cuestión de dudar o no dudar Era una cuestión de si había debate al respecto o no No, a ver, no, a ver, no la hay A ver, yo creo que no la hay Me alegra que no haya debate sobre ello No, no sé qué pensara aquí, mi amigo ¿Tu amigo? ¿Pensar? No hemos dejado claro ya lo del tema comunista Oso bien mucho Lo sabemos, somos muy conscientes de ello Lo sabemos, Moxie Lo sabemos Oye, ¿qué hacen esos balas yendo de delante para atrás? Son balas, déjale, son almas libres Tú no intentes tomar a un bala Acepta letalio como es Pero si no me caen bien ni siquiera Porque les tengo que aceptar si no me caen bien Porque tampoco puedes ir en su contra Son balas Así es, va O sea, no puedes cambiarles A ver, tú tienes dos opciones Cambiar a alguien o aceptarle tal y como es Cambiarle no le puedes cambiar, por lo tanto aceptarle tal y como es Pero podemos eliminarle ¿El qué? Estamos muertos Pero podemos eliminarle Sí, eso sí podemos hacerlo Siempre se puede Veo que la situación Se está complicando en mi contra No sé cómo lo veis vosotros Veo que estáis empezándome a remontarme Y eso no me mola Pues sinceramente Pues te mandamos una postal Y deseamos que traje Muchas, muchas gracias Es muy amable por vuestra parte Desearme que me recupere De algo que no tiene nada que ver con recuperarse o no recuperarse Pero es de agradecer Me encanta que Morris se ha dado cuenta del fallo de su estrategia ¿Cuál? Pues que no te sirve el tirar abajo el aéreo con estas unidades Porque la Gary es un héroe Por tanto no le puedes tirar abajo Y los otros disparan desde demasiada distancia como para que les puedas usar la habilidad Ya, y no se acercan lo suficiente Una mierda ¿Por qué crees que los estoy sacando y no me estaba preocupando por eso? Sí, sí Es que no te lo quería decir para joderte un poquito la ilusión Voy a dejar de usar los que no me están sirviendo de nada Bueno Bueno, pues Gigi Sí Gigi O sea Los meca infectadores que están un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Aquí no ha habido bugs Pero sí ha habido paliza A ver Prefiero una derrota Una derrota sin aprovecharme de un bug A una victoria aprovechándome de un bug No, todo hay que decirlo Que las anteriores dos partidas También lo he dicho Porque el personaje mío no funcionaba bien Entonces no ha sido una lucha justa Pero han ganado ellos Y han ganado ellos bastante bien Les ha costado más Eso sí que es cierto Que las anteriores dos partidas Serán de media hora cada una Pero las otras dos las han ganado ellos No obstante Fijaos que yo solo he sacado cuatro O sea, la que os he liado Sacando exclusivamente cuatro Señores de estos Solo cuatro No había más ¿Qué? Ya, yo creo que Yo, yo, yo Lo importante es que yo me lo he pasado bien Y eso es lo que Eso es lo que me importa Bueno, gente Like si os ha gustado Suscribiros Compartido por redes sociales O por donde os de la gana Y por supuesto Nos vemos en la próxima Adiós